Autoridades de la Fiscalía General de la República informaron sobre el hallazgo del cadáver semidesnudo de una menor de entre los 13 y 17 años en una zona boscosa de la colonia Bautista, en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador. El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana y fueron residentes del lugar que dieron aviso a las autoridades por medio del sistema de emergencia 911. Llamada del 911, lugares de lugareños, ven un cadáver y se informa 911, entonces procedemos a la... ¿La víctima no es de...? No, no la tenemos identificada. ¿No es de la zona, aparentemente? Sí, como no tenemos datos de ella. Al parecer, ajá, no había nada cortopulsante, entonces al parecer, eh... O sea, es una hipótesis porque, como les digo, en autóxica se va a determinar la muerte. ¿Al parecer fue estrangulada? Al parecer. Según informaron las autoridades, el caso será investigado como feminicidio tras los rasgos de violencia que presenta el cuerpo de la víctima. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.